¡Oye! ¡Oye! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay! ¡Sale! ¡Ay! ¡Sale! ¡Ya! ¡Que le echaba! ¡Ya no echaba! ¡Ya! ¡Ya, mi niña! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ajo, ajo, ajo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo! ¡Miño, miño, miño! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Abajo, abajo! ¡Sale! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Está delicioso! ¡Ya! ¡Sale! ¡Ay! 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 ¡Bingo, fin! ¡Bingo, poruco! ¡Opa!